Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está mintiendo desde mi casa Un nuevo vídeo, te voy a decir un nuevo episodio de la vida de Kyrox Porque llevo 3 semanas haciendo esto y madre mía No lo hago queriendo, pero bueno Resulta que hace una semana dije que a lo mejor tardaba en tener el PC Ahora resulta que no, que ya he conseguido el PC Fui a una tienda que conocía Resulta que solo se fueron una semana de vacaciones, todo perfecto Y la verdad todo el trato bien, todo esto perfecto Y en menos de 3 días tenía ya el PC aquí Ayer lo traje, lo preparé, ya está Y ya Entonces el motivo de este vídeo no es por decir Eh que ya tengo PC nuevo, no El motivo es que necesito vuestra ayuda Me va a decir colaboración, pero bueno El caso que ahora tengo 5 series 5 series, colega Y son Asusky Syndicate, Hellblade y Axel Wall Que tenía pausada, se van a reanudar Y por otra parte tengo Pokémon Oro Corazón, Random Lock Y Neo Hasta aquí todo bien Como pensaba que iba a durar más Pues empecé a dar dos series porque sí Entonces vais a tener que decidir vosotros Que series siguen adelante, o sea, siguen adelante no Que series acabo primero Pondré una Stroke Poll ahora aquí abajo en la descripción Votad por favor para que yo más o menos sepa Que series continúo, que series priorizo antes que otras Y ya está, es solo eso Y que los domingos de streaming van a tardar un poquito más Que es que quiero darle vueltas a un concepto que Quiero desarrollar con los domingos de streaming Y ya, porque veo que no está No está quedando bien No está Hay algo que fea los directos y quiero arreglarlo, ¿vale? Así que voy a tardar un poquito más Me servía de excusa lo del PC Pero ahora no tengo excusa Y lo digo así Nada más que añadir Ahora, bueno, hoy y mañana Supongo que no habrá vídeos Salvo este Porque tenéis que votar Y ya está Y ya Bueno, a lo mejor subo un espitar O dos Sí, puede ser Y ya está ¡Hasta luego!